Edizos Maecha es uno de los 15 colombianos que llegó a Bogotá a bordo de Júpiter, el avión de la Fuerza Aérea. Nos han atendido súper bien, nos han dado de todo, comida. Las personas que están en ese avión están completamente sanas, están en constante revisión con los médicos. Este colombiano hace cuatro años estaba en Wuhan, epicentro del virus. Era profesor de inglés y los fines de semana, pues profesor de fútbol. Maecha se fue solo, pero esta noche regresó a Colombia con su esposa y sus dos hijos, todos ciudadanos chinos. Sin trabajo, sin nada, pero tienen pues algunos ahorros, pues que es con lo que se van a mantener aquí en Colombia. La gran incertidumbre para quienes los esperan en Colombia es cuándo podrán abrazar a sus seres queridos. Nos han dicho que no podemos verlos porque apenas se bajen del avión irán directo al lugar donde estarán cumpliendo su cuarentena, pero no sé si lo podré ver. Los con nacionales repatriados temen ser rechazados por versiones según las cuales son una amenaza de contagio.